a todos los niveles, recursos, evidentemente, educación para que pueda fortalecer sus capacidades administrativas como cooperativa, pero respaldo para que toque las puertas del Banco Agrario, para que toque las puertas del Ministerio de Comercio, del sector de la pesca, del sector de la industria. Entonces, en la medida en que eso crece, se va empoderando. Precisamente en el marco de COVID vamos a tener una visita a Compacto el día 24 de octubre. Un grupo de delegados y delegadas van a viajar desde Cali hasta Buenaventura con una experiencia cooperativa. Yo creo que sirve como modelo. Aquí en el norte del Valle tenemos otra experiencia buenísima. Más de 60 organizaciones del sector de la producción de alimentos se juntaron en una sola federación que se llama Fedeagro. Ellas mismas tomaron la decisión de juntarse para integrar ese mercado de alimentos que es tan potente en el norte del Valle, en Roldanillo, Toro, 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 y buscar un mercado propio. Entonces, el alcalde de Bando ya les ofreció un lugar para que esas asociaciones que están confederadas hoy en Fedeagro tengan mercado propio. ¿Qué resuelve esto? Mejora de los precios, comercio justo. Porque esas asociaciones antes le vendían a un intermediario. Ahora pueden vender directamente sus alimentos y nosotros queremos y aspiramos a que ese centro de acopis de comercialización y de fomento solidario quede abierto este año. A las 12 de día 54 minutos ya, Freddy. Doctor Mauricio, a ver, ¿qué recomendación? Mire, los periodistas y comunicadores, pues tenemos gremios, el Círculo de Periodistas de Cali, se han creado otras organizaciones, porque todavía no estamos organizando. Y con ustedes hemos estado en un proceso ya más de un año en esa línea, porque hay que empoderar también, pero que el periodista tiene que prepararse, organizarse, formalizarse, en esa línea también en que usted lo está indicando. Así es. Nosotros, de hecho, en el marco de COVID-19 tenemos un foro que se llama Comunicación Solidaria y Derecho a la Información. Ese foro se va a realizar en la Universidad Autónoma de Occidente, donde estamos invitando a los comunicadores, a las comunicadoras del Valle que nos acompañan en este debate. Nosotros partimos de esta tesis. Hay mucha información, muchos medios, pequeñas empresas también, cuya actividad es la información y la comunicación y el entretenimiento, pero no se juntan. Si nosotros juntamos esa comunicación con la economía popular del territorio, con las organizaciones solidarias, pues allá hay un socio para desarrollar la parte económica como tal de la comunicación, para poder vivir de la tarea profesional de la comunicación y del entretenimiento. A eso nosotros le llamamos redes de comunicación solidaria y tenemos la tarea de construir en el Valle una red de comunicación solidaria que junte esa comunicación independiente, esa comunicación alternativa, popular, local, digital, comunitaria, etcétera, de manera que se convierta en puente de información de todo lo que está pasando en la economía popular, solidaria y comunitaria del territorio. ¿Cómo se va a volver acá? Ya no se va a perder acá en la universidad, va a llegar fácil. Sí, aquí llegamos rápido. Para con tiempo poder como explorar una serie de preguntas que de pronto le va a servir mucho a la comunidad, doctor Mauricio, para que nos visite. Claro que sí, pero... Y reitero entonces por la invitación a la COVID. Aquí queremos invitar a la gente que venga, la gente del Valle, de sus organizaciones solidarias, populares y comunitarias, a que nos acompañe en el Encuentro Internacional de Economía para la Vida, COVID-2024, que esté con nosotros en esta agenda tan importante. Pero no quiero dejar perder de vista un comentario que hizo Freddy que me parece sumamente clave. ¿El movimiento solidario está en auge? Sí, está en auge. Está creciendo. Está creciendo la asociatividad en todas las regiones del país. Porque este gobierno ha puesto ahí una pauta fundamental de todo su trabajo. Estaba creciendo el cooperativismo productivo rural, porque el Ministerio de Agricultura está desarrollando la asociatividad. Está creciendo la asociatividad de la economía popular, porque con comercio estamos desarrollando esa apuesta. Está creciendo la asociatividad en el sector turístico, en el sector artesanal. Con Artesanías de Colombia estamos trabajando para la asociatividad de los artesanos. En todas las regiones y en todos los sectores está creciendo la asociatividad. Hay que aprovechar este cuarto de obra para que crezca la asociatividad solidaria en Colombia y se convierta en puntal del desarrollo. Doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido y muchos éxitos en todas esas tareas importantes y en bien de los colombianos. Muchas gracias y nos vemos en el COVID-2024.